Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Segúchenlo Segúchenlo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino. Estamos aquí trabajando, como corresponde, como todos los miércoles, de 21 a 22, aquí por Ecomedios.com, AM1220. También nos pueden seguir a través de nuestra fanpage de Paradeportes, Paradeportes.com, que ya tiene más de 92.000 seguidores. Así que estamos en todas las plataformas para acompañarlos durante una hora hasta las 22, aquí con el equipo completo de Paradeportes, con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, con Andrés Pando, mi nombre es Maxi Nobili, todos aquí juntos trabajando para darles la mejor información del deporte para personas con discapacidad de la República Argentina. Así que tenemos mucha información, tenemos muchas notas también, una hora intensa, una hora picante, una hora con muchísimos contenidos. Paradeportes es el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico. Tenemos nuestro renovado sitio web, así que a todos los que nos siguen, los invitamos a entrar a Paradeportes.com, también nuestras redes sociales, que ahora las va a decir Nico Carrizo, y por supuesto, Paradeportes Radio, como desde hace cuatro años y desde este 2019, aquí en Ecomedios. Saludos a mis amigos, compañeros, a Joaquín Finat, ¿cómo estás, Joaco? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo andan bien? ¿Todo tranquilo? Sí, con mucha información, información importante, se viene la Copa América, que es un evento fundamental para los murciélagos, vamos a estar hablando de eso, y vamos a tener una nota muy importante también con un entrenador que ya nos va a dar los primeros 10 confirmados en un deporte en equipo para Lima. ¿Otra realista, oficial? Él la va a dar. ¿Primicia? Primicia. Perfecto, bien, la palabra de Joaquín Finat, prometiendo una lista muy importante para los Juegos Paramericanos de Lima 2019. Saludos a Nico Carrizo, Nico, ¿cómo estás, Nico? Buenas noches, Más, y acá publicando el aire de nuestro programa, que se escucha por muchas plataformas. Vamos repasando de a poco. Dale. ParadeportesOK, arroba ParadeportesOK, es la cuenta de Twitter, donde ya compartimos el Ecolive de Twitter, que es un periscope. Muy bien. Pasamos a Facebook, Paradeportes.com, la fanpage nuestra, estamos transmitiendo también, y compartimos el Ecolive también de Facebook. Fantástico. Ecomedios.com, donde nos pueden escuchar, y obviamente hay mil dos veinte. Fantástico. Muy bien, Nico Carrizo, con todas las redes sociales, y saludo a Andrés Pando. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a toda la gente que nos está siguiendo, y también con mucha información de atletismo, natación, deportes que van a estar presentes en Lima, y que están definiendo quiénes van a estar justamente representando a Argentina. Bien, tengo, hago el punteo, tenis en Francia, futsal para personas con síndrome de Down, básquet, las lobas, y la selección argentina que tuvo concentración en el Senar. Atletismo, natación, golbol, el sorteo la semana que viene de la camiseta de los murciélagos. Así que todavía les queda una semanita a toda la gente para entrar a Deportes a nuestra cuenta de Instagram, darle me gusta, compartir, y arrobar a tres personas más, y ahí ya están participando para que la semana que viene se puedan ganar la camiseta de los murciélagos firmada. Es el sorteo en el que más gente participó, estamos cerca de cien personas participando. Bien, perfecto, mucha, mucha gente ahí participando en el sorteo. De los murciélagos ya tenemos la lista de la Copa América, el sábado se van a San Pablo, así que también daremos la lista una vez más, y el fixture de los murciélagos que van a estar compitiendo por un pasaje para Tokio 2020. Recordemos que esta Copa América de San Pablo es clasificatoria para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Antes de meternos ya con la primera nota, a ver, hacemos ya una breve introducción, porque tenemos atletismo, esta semana hubo competencia, y la semana que viene, el fin de semana en Salta, va a estar el Open de Chaco. Sí, en Chaco se va a realizar el quinto Open Internacional de Atletismo Adaptado, que es el último torneo clasificatorio para Lima, por eso tiene importancia, se va a realizar una pista de atletismo del polideportivo Jaime Zapata, el jueves mañana a la mañana se va a realizar la presentación, el viernes es la acreditación de los atletas, y el sábado comienza la competencia con entrada libre para el público, que es importante para que la gente vaya a apoyar a los atletas argentinos. Y por ejemplo van a estar participando Yanina Martínez, Hernán Marreto, y también Alejandro Maldonado, que fue protagonista el último sábado 25 de mayo de la tradicional carrera maya. Atleta Geri, Atleta Geri. Exactamente, es representante de la marca, y fue su victoria número 12 en la carrera maya, y Alejandro ahora se está preparando para el Open Chaco para participar en 400, 800, 1500 y 5000 metros. Bien, con Alejandro Maldonado hemos hablado, deportista de extensa trayectoria, extensísima trayectoria, participó también en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008, y hace un tiempito volvió, volvió a competir, y bueno, ya está permanentemente participando y ganando casi todas las competencias durante los fines de semana, y por supuesto ahora en Chaco va con todo, y por supuesto en busca de una medalla para Lima 2019. Estamos en línea con Marcelo Monserrat, que es justamente director comercial de la empresa Geri, que es, recién decíamos, hablamos de Alejandro Maldonado, que es Atleta Geri, es la empresa número uno de la República Argentina de fabricación de sillas de ruedas, nos acompañan para deportes, estuvieron con nosotros en la segunda edición de la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar de Rugby Adaptado, y bueno, queremos hablar con Marcelo, porque, bueno, primero por este apoyo que le dan al deporte adaptado, el apoyo que le dan a Alejandro Maldonado, la actividad que estuvieron haciendo en Brasil, lo que se viene la semana que viene, la Exportopédica, allí estaremos hablando también de la Exportopédica, Geri tendrá su stand, dentro de la Cumbre Global Internacional de Discapacidad, así que queremos saludar a Marcelo, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches, aquí desde Paraleportes, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien, todo bien, saludos a todos por ahí, una besa. Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar con vos, un poco la introducción fue con Alejandro Maldonado, que nos cuentes un poquito bien todo el desarrollo de Geri como empresa nacional en la República Argentina, en la fabricación de sillas de ruedas, de atletismo, de rugby, de básquet, bueno, que nos cuentes un poquito y empezar a charlar sobre también este acompañamiento de Alejandro Maldonado, lo que va a ocurrir también en Exportopédica la semana que viene. Bien, bien, perfecto. Bueno, Geri es una empresa social argentina de tecnología asistiva, nosotros nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de equipos de rehabilitación, tanto sillas posturales, de uso diario, deportivas, hacemos equipamientos tanto para niños como para adolescentes como para adultos. En este año estamos cumpliendo 23 años de experiencia, de recorrido, y bueno, realmente somos pioneros en el diseño que permite la sociabilización de los usuarios, ¿no? Antes las sillas de ruedas se pensaban para un uso más pasivo de los usuarios, y bueno, nosotros vivimos un poco con un equipamiento de fabricación nacional romper un poco con ese molde, ¿no? Encontramos con consultorios propios en la fábrica, tenemos una red de distribuidores y de servicio oficial conformado a lo largo de todo el país, como también tenemos consultorios propios, con técnicos especializados en postura y posicionamiento, recientemente también hemos inaugurado un departamento médico con un director, lo cual habla de una diferenciación que intentamos establecer el vínculo con el usuario, ¿no? Si no somos simplemente una empresa que entrega una silla de ruedas, sino que hacemos todo un acompañamiento, todo una contención, toda una humanización en el vínculo que intentamos establecer con el usuario de la silla de ruedas. Y bueno, un poco de esto que estábamos hablando recién y que escuchaba que hablaban de Alejandro, bueno, con él tenemos ya un vínculo de hace muchos años, nada, a él nos parece muy inspirador para otras personas que están también en condición de silla de ruedas, ¿no? Con un instinto de superación, bueno, una persona que asume un desafío constante. Encima, si vos hablás con Alejandro, él te dice que estuvo en un impas por un tiempo largo y bueno, que vuelva con este ritmo y con estos logros tan rápidamente, nada, a nosotros nos llena de orgullo y nos genera una satisfacción enorme poder acompañarlo pero en definitiva es un verdadero embajador de nuestro país, ¿no? Y de la marca, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando con Marcelo Monserrat, director comercial de GERI, porque así se pronuncia, GERI, ¿es verdad? GERI, GERI, sí, 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 GERI. Porque tiene mucho, si no, se lo pronuncia de distinta manera, pero de la manera correcta es GERI. Sí, 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 totalmente. Es algo que en la interna muchas veces hablamos porque, bueno, nosotros tenemos presencia en todo el interior del país, también exportamos a los países vecinos y nada, según el lugar donde estés a veces lo pronuncian de distinta manera, pero sí, es GERI. GERI estuvo, Marcelo, presente en la segunda edición de la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar de Rugby Adaptado. Bueno, ¿qué les quedó de esa participación y de ese contacto, de ese vínculo con el torneo, con los deportistas? ¿Cómo fue la experiencia de parte de GERI de haber participado del torneo? Y la verdad que para nosotros es muy enriquecedor, ¿no? Una experiencia espectacular poder estar cerca de los deportistas, poder escucharlos. Nosotros somos conscientes de la importancia que los equipamientos de deportes adaptados tienen, ¿no? Nosotros hacemos sillas deportivas tanto para rugby, básquet, tenis y, bueno, poder hacer un equipamiento que a los chicos les permita disfrutar, competir sanamente, poder vincularse, reinsertarse socialmente y en un evento como el que pudimos vivir en Pilar, nada, para nosotros es espectacular. La verdad que fue muy bueno y, bueno, aprovecho la ocasión para felicitarte. La verdad que el evento estuvo muy bueno y, bueno, seguramente vamos a estar acompañando muchos más. Muchas gracias y el agradecimiento a vos y a Juan Manuel Ocho y a toda la gente de GERI por acompañarnos esa jornada de abril, el 6 de abril en Pilar. Y otro de los eventos que estuvieron la semana pasada, de hecho estuviste vos allí, en Brasil. ¿Qué hicieron allí en Brasil, Marcelo? Bien. Bueno, en Brasil estuvimos participando en la feria más grande de la salud, que es el IBER latinoamericano, que es el hospitalar en San Pablo, en Brasil. Un poco lo que viene pasando es que, bueno, el contexto económico del país obliga a las pymes a afrontarnos los desafíos y con ese objetivo nosotros fuimos. Dejame agradecer a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y a Luciano Bertone y a Alberto Morales de CAEFA, que es la cámara que nos representa a nosotros como fabricantes de productos médicos estratégicos, porque, bueno, con la gestión de ellos pudimos tener un lugar en el pabellón argentino. Y, nada, para nosotros ha sido una experiencia muy buena, porque sirve como es el evento que nos permita a nosotros poder vincularnos y establecer contactos con la gente del exterior, ¿no? Tuvimos, por suerte, nuevos intereses de varios países, inclusive hasta Europa. Y siempre nos marca a nosotros un timing muy importante también en el que puedan ver los equipos personalmente y puedan apreciarlos y cuál es el punto de vista que tienen, tanto desde el diseño, la utilidad que los equipos tienen en los distintos mercados, ¿no? Obviamente la discapacidad no se ve igual en todos los países, entonces para nosotros es muy bueno poder adentrarnos un poco en la experiencia de cada país y cómo es vista la discapacidad. Así que para nosotros fue espectacular. Vamos hace muchos años al hospitalar, pero esta es la primera vez que vamos como expositores, para una pyme como nosotros poder participar y tener un lugar, nos abre, como te decía al principio, nuevos desafíos que queremos afrontar. Estamos hablando con Marcelo Monserrat, director comercial de GERI, empresa número uno de fabricación de sillas de ruedas deportivas y no deportivas, así que la verdad que la empresa allí en la Paternal, ¿la Paternal es verdad? Es ahí Barrio Paternal, sí, es ahí Paternal, pero es más Paternal. Más Paternal ahí, ahí la fabricación. ¿Cuánto se tarda en fabricar una silla de ruedas? ¿Cuál es el proceso? Nosotros hacemos equipamientos a medida, ¿sí? Ahí entra la importancia que nosotros le damos al departamento de postura y posicionamiento y al departamento médico, ¿no? Nosotros no es que sacamos una silla de una caja y vemos a ver cómo podemos ubicar al usuario o al paciente en la silla de ruedas, sino que cada silla de ruedas va conformada a medida del paciente, sí, teniendo en cuenta la patología, teniendo en cuenta cuál es su habilidad con la silla de ruedas. Nosotros lo encaramos así todo lo que es la fabricación de nuestros equipos. O si más o menos tenés que calcularle unos 45, 60 días una silla postural o de uso diario que se tarda en la entrega, ¿sí? A partir de que tenemos las medidas del paciente. Bien. Hablabas recién de Brasil y lo que vivieron en Hospitalar. Y la semana que viene se viene otro evento muy importante, el más importante de la Argentina, que es la exportopédica, pero que además se va a desarrollar dentro de la cumbre internacional, la cumbre mundial de discapacidad. El año pasado se hizo en Londres, este año va a ser en la Argentina, ahí en Tecnópolis se viene una movida gigantesca, fenomenal, organizada también por Vicepresidencia de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad. Y ahí Jerry también va a estar, como siempre, con su stand. Así que, ¿qué tienen preparados para la participación de Jerry en la exportopédica y en la cumbre internacional? Sí, una nada, se juntó justo con lo de la hospitalar, así que volvimos y si bien ya veníamos trabajando de lleno en la expo, nada, es poco tiempo que hemos tenido entre un evento y otro, así como decís, para nuestro rubro es el evento más importante que reúne, es el punto de encuentro de los principales referentes que hay en ortopedia y posicionamiento en el país y de afuera, ¿no? Nosotros tomamos participación desde la primera hasta la novena exportopédica que vamos a estar viviendo la semana que viene y sí, este año va a ser distinto, ¿no? Creo que el evento va a cobrar otra envergadura completamente distinta, ¿sí? La cumbre mundial de discapacidad le da otro, un tinte distinto. Así que, nada, con muchas expectativas vamos a estar presentando algunos equipamientos nuevos, como también accesorios nuevos. Aprovecho la oportunidad, sé que son muchos los oyentes que te acompañan, invitamos a todos los que quieran a probar en nuestro stand el roller de entrenamiento, ¿sí? Que es un equipamiento que nosotros hemos desarrollado, que no somos los únicos que lo hacemos en el país. Es un roller de entrenamiento, ¿sí? Para los chicos que practican diversos deportes, para que puedan pasar a probarlo, lo vamos a tener ahí a disposición y en exhibición en el stand. Bien, ahí también lo mostraremos a través de la web y las redes sociales de Paradeportes. Por supuesto, toda la información de lo que haga Geri allí en la cumbre mundial y en la exportopédica, por supuesto, estar allí. Estamos hablando con Marcelo Monserrat, que es director comercial de Geri, la empresa número uno, fabricante de sillas de ruedas, tanto deportivas como no deportivas. Le mandamos, aprovechamos un saludo a Javier Casares, que es el responsable de la exportopédica, así que a Javier le mandamos un fuerte abrazo, trabajando a full, como siempre. Así que, bueno, Marcelo, queríamos tener este contacto con vos, hablar de Geri, de este vínculo con el deporte adaptado, con Maldonado, lo que hicimos con Hospitalar, y también anunciando lo que va a ser la exportopédica, por supuesto, ahí con toda la cobertura también de Paradeportes, y agradecerles, por supuesto, el acompañamiento de Geri con Paradeportes y todo nuestro proyecto. No, no, por favor, aprovecho la oportunidad para felicitarte a vos y a todo el equipo que te acompaña, porque nosotros estamos en el tema del deporte inclusivo hace muchos años y que de repente hayan aparecido ustedes, dándole un canal de medio y de discusión al deporte adaptado inclusivo, la verdad que es fantástico y cómo lo llevan, la verdad que es digno de felicitaciones. Dejáme para despedirme, decirle a la gente que nos pueden seguir en las redes sociales. Eso te iba a preguntar, eso iba a ser la última pregunta. La web y las redes. Que aparte están muy bien, muy bien manejadas las redes sociales de Geri. Saludos a Pato, entonces. Un saludo a Pato. Decinos la web y las redes de Geri. Bien, la página web es www.gerisrl.com y en Twitter e Instagram nos pueden seguir en arroba soygeri, y ahí pueden inclusive, seguramente entre tus oyentes hay muchísimos usuarios de nuestros equipos. Bueno, si quieren con nosotros compartir alguna historia, alguna foto, nada, poder tener un contacto más fluido. Tienen ahí un canal de comunicación espectacular que está funcionando muy bien. Estamos armando una linda comunidad. Nosotros estamos hace menos de un año en las redes sociales y, bueno, la verdad que estamos muy satisfechos con los resultados que tenemos hasta el día de hoy porque se está armando una comunidad espectacular y, bueno, todos sumamos en eso, ¿sí? Así que, bueno, te agradezco infinitamente. Ahí ya van a estar publicados, por supuesto, en Paradeportes. Es la página web y las redes de Geri. Geri, J-E-R-Y, J-E-R-Y, Geri. Así se escribe y se pronuncia Geri. Así que estamos todos, ni Geri, nada. Geri, así que... No, Geri, Geri, Geri es RL. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes y, por supuesto, seguimos en contacto y comunicados y trabajando en conjunto para darle la mayor difusión posible a todas las acciones y actividades de Geri vinculadas con el deporte adaptado, inclusive y paralímpico. Bien, perfecto, Maxi. Bueno, muchas gracias por el contacto y, bueno, a todos los oyentes, los esperamos en la ESPO la semana que viene, ahí con novedades y para charlar un poco en el stand, ¿sí? Sí, mis gracias y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Un abrazo grande. Marcelo Monserrat. Un abrazo grande. Marcelo Monserrat, director comercial de Geri, la empresa número uno de fabricación de empresa social argentina, dedicada a la fabricación de sillas de ruedas, tanto deportivas como no deportivas, y que viene acompañando a Paradeportes ya desde hace varios meses, a partir de lo que fue la segunda edición de la Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar. Y, bueno, queríamos hablar con ellos porque es mucha la actividad que desarrollan. Estuvieron en Brasil y ahora se viene la exportopédica, donde Paradeportes siempre está presente. 21-25, seguimos acá con todo el equipo, con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, con Andrés Pando. Saludo aquí a Gerardo Subirana, que es nuestro operador. También a Carlos Lugano, que seguramente nos está siguiendo desde Estados Unidos. A Caro de León. A Alex Canas, que es quien hizo la apertura de Paradeportes, jugador de fútbol, cinco paraciegos de Huracán y también músico. Estará muy prontito con nosotros. El agradecimiento también a GoWall, a Mariano Morazzani, que está ahora en Madrid, siguiendo todo el evento de la Champions League. Así que a GoWall le agradecemos muchísimo el acompañamiento. Y también a Incasa, a Facunde, a Felicitas Adaro. Así que a Incasa, a GoWall, a Banco Ciudad, a la gente del Banco Ciudad también. Le agradecemos muchísimo el acompañamiento en Paradeportes. Y, por supuesto, también a Ageri y a todas las empresas y a toda la gente que nos sigue. Tenemos más información. Joaquín Finat. A ver. Fútbol. Hablamos de los murciélagos. Hablamos de los murciélagos. Tenemos, repetimos. Camiseta de los murciélagos. Camiseta de los murciélagos de Argentina. Firmada por todos los deportistas. Ya la pueden seguir en las redes sociales. ¿Vos la tenés acá? ¿La trajiste? No, me la olvidé. No vine de casa. Bien, bien. Perfecto. Tenemos la camiseta. Te la pedí porque pensé que estaba... Bajo llave debe estar. Bajo llave. Sí, sí. Por favor, que Pedro no se lleve la camiseta. Fue la... Dime, es el cumpleaños. Se la podríamos dar. No, bueno. Pedro, el hijo de Joaquín. No, bueno. A ver, los murciélagos. Se van el sábado a Copa América o a San Pablo. Están en el Senar. Se concentraban a partir de hoy en el Senar. Se van en el sábado de la mañana a San Pablo. Se instalan el mismo sábado. El día domingo, que es el domingo 3 de junio. Sí. Se hace el primer entrenamiento oficial. Y el 4 ya arranca el campeonato. Argentina debuta contra Brasil. La primera zona, la primera fase es todos contra todos. Jugan Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México y Chile. Argentina debuta el 4 contra Brasil, que es el martes 4. Después juega contra Perú, contra Chile, contra Colombia y Sierra contra México. Los dos que más puntos sumen juegan el domingo 9 y la final. Bien. Por supuesto, toda la información de los murciélagos estará como siempre, minuto a minuto, en Paradeportes, con las mejores fotos, los mejores videos y los resultados al instante. En Paradeportes.com y en todas las redes sociales va a estar la información de los murciélagos en esta fundamental Copa América. Recordemos, como dijimos al principio, es clasificatoria para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en agosto del año que viene. Sí, porque Brasil ya se clasificó a Tokio 2020 por haber ganado el Mundial de España el año pasado y a Sudamérica le dieron increíblemente una sola plaza más. Entonces, si la final es Brasil-Argentina, va a Argentina. Va a Argentina. Bien. Si la final es Argentina-Colombia, hay que ganarle a Colombia. Argentina sí o sí tiene que llegar a la final. Exactamente. Suponemos que Brasil... A Asia le dieron tres plazas, por ejemplo. Había mucha bronca porque a Asia le dieron tres plazas. Claro. Uno es Tokio, uno es Japón. China. Y el otro no me acuerdo. Irán, Irán. Claro. Irán es una potencia también del Fútbol 5 para Ciegos. Finalista. Finalista. Exactamente. Bien. Tenemos más información con Andrés Pando con natación. ¿Qué pasa con la natación? Sí, ya se cerró la etapa clasificatoria para Lima 2019 y Juan Manuel Zucconi, que es el director técnico nacional, nos confirmó que 40 nadadores argentinos hicieron la marca... 40. 40. Una buena cantidad. Ahora, ¿los 40 van a ir a Lima? No. A ver, estamos esperando... Tiene que llegar la confirmación desde Lima para ver cuántas plazas le dan a Argentina. Depende de las marcas clasificatorias, de la calidad de esas marcas clasificatorias. El Comité Paralímpico Internacional manda la cantidad de plazas a Lima y luego se le asignan al Comité Paralímpico Argentino y ahí se va a definir cuántos integrantes lleva la delegación en natación. Bien, los deportes de tiempo y marca. Primero, los deportistas tienen que tener la marca clasificatoria y después a partir de la cantidad, porque no solamente han logrado marcas de Argentina, sino de un montón de países, pero no pueden ir el 100% de los deportistas de cada país porque no daría abasto la competencia. Entonces, sea paralímpica, olímpica y lo que sea. Entonces, primero, primera etapa es tener la marca y después a partir de la cantidad de cupos que organiza la mayor cantidad posible, ahí se van seleccionando los deportistas que van a estar en los Juegos. Exacto. Y en Toronto 2015, recordemos que hubo 23 nadadores argentinos y ganaron 25 medallas. Es una presencia muy importante dentro de la delegación. Por ejemplo, Daniela Jiménez ganó 5 medallas, 2 de oro. Fue la gran protagonista de la delegación argentina en Toronto. También va a estar en Lima, por supuesto. Va a estar en Lima, muy joven todavía y de hecho en Toronto había sido, por estos resultados que había obtenido, la banderada en el cierre de la ceremonia de cierre. Toda la información. ¿Tenemos más de natación? No. ¿Cuántos calculás que van a ir vos, más o menos? ¿Te dijo Sukoni algo de los 40? Suponemos que entre 20 y 30. Hubo 23 en Toronto, 40 hicieron la marca mínima. Ellos esperan llevar una delegación numerosa para poder repetir la actuación de Toronto. De Toronto. Bien, toda la información de la natación argentina, las marcas que tienen ya los nadadores para Lima 2019. Bueno, ahora queda esperar qué cantidad, qué cupos tenemos. Sí, y la lista confirmada recién va a estar entre mediados y fines de julio. Perfecto. Vamos al primer corte de Paradeportes Radio. Estamos aquí 21 a 30 en Ecomedios AM1220. Nos pueden seguir por Ecomedios.com también y a través de la fanpage de Paradeportes, Paradeportes.com. Seguimos en un minuto nada más con Paradeportes, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino Nos pueden seguir a través también de la fanpage de Paradeportes Y por supuesto a través de Ecomedios.com Estamos aquí hasta las 10 de la noche Con toda la información del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino Joaquín Finat, en el inicio del programa Hiciste un anuncio, nos dejaste picando Que ibas a tener una lista muy importante Sí, bueno, pero no la voy a dar yo No sos vos quien va a dar la lista No ¿Quién va a dar la lista? A dar Carlos Cardarelli Que es el entrenador de la selección argentina de básquet, sofisticia de ruedas Las Lobas Bueno Y lo tenemos en línea Lo tenemos en línea, Carlitos Carlos, ¿cómo estás? Carlos Cardarelli Entrenador de la selección argentina de básquet femenino de Las Lobas ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido a Paradeportes Hola Maxi, buenas noches Saludos a toda la gente de Paradeportes A Joaquín Y a todos los que están ahí Estamos acá con Nico y con Andrés Estamos todos Equipo completo Acá está el equipo completo ¿Vos ya tenés el equipo completo para Lima 2019? Sí, como le dije a Joaquín Que le iba a dar la primicia de Paradeportes Ya está la lista de las 12 que van a representar a la Argentina en el básquet femenino O sea, aquí en Paradeportes ahora, 21 a 33 minutos Vamos a tener en exclusiva A través de la voz del entrenador de la selección argentina de básquet femenino La lista de las 12 jugadoras que van a estar en Lima 2019 Carlos, todo tuyo, despacito Así también toda la gente nos está escuchando ¿Quiénes son las 12 jugadoras que van a estar en Lima representando a la Argentina? Bueno, ahí te pediste Pérez Mariana De Córdoba Mariana Pérez Mariana Pérez Vanese Salcedo Que ahora está jugando en River Bien Jazmín Salis Jazmín Salis María Chirino María Chirino Julieta Olmedo Julieta Olmedo Mariana Reddy Mariana Reddy Fernanda Payares Fernanda Payares Silvia Linari Silvia Linari Evangelina Paiva Evangelina Paiva Yo te hago de eco, por las dudas, si no se escucha bien Vale Y Mariana Capdevile ¿Y? Mariana Capdevile Mariana Capdevile Mirá, Capdevile Y como sorpresa A ver En realidad sorpresa, si no Esto es grato Poder informarlo Y contarle a la gente Que la selección va a contar con Dos sub-21 para este torneo Ah, muy bien Que son Dara Muñoz Que es de la Chica de Entre Ríos Dara Muñoz Y Coria Morena De Buenos Aires Muy bien Entonces tenemos la lista De las 12 jugadoras Que van a estar en Lima 2019 Joaquín, ¿las puedo repetir, por favor? María Chirinos Vanessa Salcedo Jazmín Salis Julieta Olmedo Mariana Reddy Evangelina Paiva Fernanda Payares Mariana Capdevile La Capitana Silvia Linari Dara Muñoz La cordobesa Mariana Pérez Y Morena Coria Bien Carlos, bueno Primero agradecerte Por darle a Paradeportes La posibilidad de informar En exclusiva Y en primicia La lista tan importante De la selección argentina Que va a estar en Lima Costó mucho El armado de la lista De estas 12 jugadoras ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue un proceso largo Estuvimos un par de meses Con dudas Y tomando decisiones La realidad es que jugadoras Están en muy, muy alto nivel Y eso hace que Sean fáciles por ahí De ser elegibles Pero había Hubo una competencia sana Y bueno Y para nosotros Se nos hizo difícil Poder elegir las goces definitivas Falta un par de meses para Lima El hecho de tomar ahora La decisión Y dar la lista Desde el punto de vista estratégico ¿Cuál sería el motivo? Darle ya la tranquilidad A las jugadoras Y que puedan concentrarse directamente Sí, en principio Enfocarnos Una, darle tranquilidad A las chicas De saber quiénes son las goces Pero sobre todo Para nosotros Poder enfocarnos Con las goces Y trabajar Puntualmente Todo lo que tiene que ver Con la parte técnica Táctica Y aprovechar Esto que nos queda En la Liga Nacional Para jugar con las goces jugadoras Y mejorar En nuestro nivel de juego ¿No? Recordemos que La selección Está jugando en la Liga Argentina Sí, está jugando Ahora Clasificó para jugar La Liga de Primera Que sería como El torneo de ascenso A la Liga Nacional Claro Y eso a nosotros Nos fortalece Como equipo Y es sobre todo Importante Para nosotros Poder jugar con las doce Ya con cara a Salinas Bien Joaquín Te hace una consulta Sí, bueno En la Liga Nacional Las Lobas Le ganaron a Cedima Y le ganaron a Cef 17 de corriente En los dos partidos En las dos dobles jornadas Pero la pregunta que voy Es a punto a Lima Argentina ya sabe Que se va a enfrentar A Colombia Que es el rival Más accesible que va a tener A México El rival a vencer Porque es un equipo histórico Que tiene jugadoras de relieve Y a Canadá Que ya es una potencia ¿Con qué objetivos Vas a Lima? Sí, hay que ser Prudente con esto Yo creo que El objetivo nuestro En principio Es clasificar Entre las dos primeras Obviamente El rival a superar Es México Creo que Colombia Sin desmerecerlo Y sin vivir confiado Es un rival Que en todas las ediciones Que pudimos ganar Y bueno México Sería hoy El rival Que nos podría Dar un poco más De trabajo Y bueno Estados Unidos Obviamente Potencia mundial Así que Va a ser un rival difícil Pero nuestro objetivo Hoy por hoy Es estar entre los dos Primeros de la zona Y jugar a A matar o morir En la semisional Para empezar a llegar a Tokio Sí Y en la pérdida de Lima ¿Hay alguna sorpresita? ¿Algún amistoso Preparado? ¿Algo? Estamos ahí Intentando cerrar Creo que En estos días Podéis decir Que Chile Venga a jugar Acá en la Argentina Sobre todo En Verano de Porto Y estamos esperando Confirmar Unos pasajes Para ver si podemos Llegar a jugar Con Estados Unidos Y estar en una Manitación allá Muy importante eso Andrés Sí Buenas noches Te quería preguntar De la De la elección De las jugadoras ¿Cuál es el punto Fuerte del equipo? ¿Y qué pensás Que puede ser Clave Para lograr El objetivo En Lima? Mira Hoy El nivel De las categorías Uno De hecho Una de las categorías Uno Estuvo jugando En Italia Que es el caso De Mariana Pérez Entonces Eso hace Que nosotros Tenemos Mucha fuerza Porque te permite Jugar con jugadores Altos De hecho Argentina Juega con tres jugadores Bien altos Y dos categorías Uno Y medio Pero la mayor Fortaleza La estamos consiguiendo En el tema ofensivo Somos un equipo Duro de roer Digamos En el tema ofensivo Tuvimos un problema En el mundial Que fue la eficacia Y estábamos trabajando Sobre eso Para mejorarlo Y para ponernos Prácticamente A tiro Con las demás Selecciones Estamos hablando Con Carlos Cardarelli El entrenador De la selección Argentina De básquet femenino Que nos ha dado La lista oficial De las doce jugadoras Que van a estar En Lima 2019 Carlos Que queremos Agradecer muchísimo Por este tiempo Y la posibilidad De tener en Paradeportes La lista Que va a estar en Lima Y por supuesto Agradecerte Desearte La mayor de las suertes Y desde Paradeportes Acompañaremos Cada uno De los entrenamientos De los partidos Y de todo el recorrido De la selección femenina Hasta Lima 2019 Te mandamos un fuerte abrazo Y muchísimas gracias No, gracias a ustedes Por estar acompañando Siempre Por estar apoyando Sobre todo Al básquet femenino Y bueno Creo que se merece La primicia De tener esto De las doce Que viajaban a Lima Así que Pero ya Gracias a ustedes Y gracias al público Que siempre acompaña A la audiencia Muchas gracias Carlos Por tus palabras Agradecerte Si bien ya lo hicimos La presencia De la selección femenina También En la primera edición De la Copa Fundación Para Deportes Inclusión Pilar Y ojalá Podamos tenerla Antes de este viaje a Lima Y estamos esperando La remera de las lobas Para sortear Carlos todavía Sí, sí La tengo Para llevar Ya se la voy a llevar Porque ya está Ya está Tengo la remera Para que la puedan sortear En cualquier momento Prometo que antes Del viaje a Lima La garantía Que la podés sortear Perfecto, perfecto Carlos Muchísimas gracias Un saludo grande Para vos Todo tu equipo Y para todas las chicas Por supuesto Nuevamente gracias a ustedes Y bueno Buenas noches a todos Abrazo grande Carlos Cardarelli El entrenador De la selección argentina Femenina Bueno, bien Bien, Joaquín La lista A ver Tiremos rápido La lista de nuevo De las 12 chicas María Chirinos Vanessa Salcedo Jazmín Salis Julieta Olmedo Mariana Reddy Evangelina Paiva Fernanda Payares Mariana Capdevil Silvia Linari Dara Muñoz Mariana Pérez Y Morena Coria Morena Coria Estuvo en Pilar Estuvo en Pilar Varios estuvieron ahí Pero Morena Coria Es juvenil Capaz que por su actuación En Pilar Andás a ver si eso No fue que le empujó Le hubiese preguntado No, no, no Se me ocurrió recién Morena Coria Bien, bien, bien Así que bueno Buenísimo tener la lista El saludo a todas Las chicas Y bueno La estrategia también Del técnico De dar la lista ahora Para poder trabajar Con mayor tranquilidad Por supuesto En el caso De algún Imponderable Siempre el plantel Hay una lista Más larga No es la lista Que ya tienen que presentar Mañana mismo En Lima Pero también les da Cierta tranquilidad A las jugadoras Empezar a concentrarse Y tomar ya Saber que van a estar ahí Con tiempo Les da de alguna manera Cierta tranquilidad Difícil conseguir una medalla Él no lo puede decir públicamente Porque si Argentina Le gana a México Pasa a la sinfinal Y va a tener que jugar Contra Brasil O Estados Unidos Está bien Pero el básquet femenino Recordemos Que estuvo En Río 2016 Participó En un juego paralímpico Después de 28 años La última vez Había sido en Seúl 88 Y ahora Volvieron a jugar En Río Y el año pasado Estuvieron en el Mundial Tanto hombres como mujeres Participaron en el Mundial de Hamburgo Así que El proceso y el desarrollo Ha sido muy importante En este último tiempo Después por supuesto Pasa con los varones también ¿No? Potencias como Canadá Como Estados Unidos Es muy difícil Brasil mismo Es muy complicado también Ganarles en este tipo de deportes Pasa en el Olímpico También pasa en el Paralímpico Pero el crecimiento Del desarrollo Del básquet femenino Y también esta posibilidad De que la selección femenina Juegue la Liga Argentina O sea juega como Como selección argentina También es muy importante Para que tienen Mayor cantidad de partidos De entrenamientos Y otro roce con los varones Porque si bien Es un deporte mixto Bueno La mayor cantidad de partidos Lo tiene contra los varones Y aparte El crecimiento se ve en la Liga El año pasado No llegó a la segunda fase Y ahora terminó primera En la pelea por el ascenso Bien Bueno Pasó Carlos Cardarelli Entrenador de la selección argentina De básquet femenino Hoy tenemos muchas notas Mucha información Hablamos primero Con Marcelo Monserrat Director de Comercial de GERI También hablando del atletismo Con Alejandro Maldonado Y todo lo que van a hacer En Exportopedia Recién hablamos Con Carlos Cardarelli Entrenador de la selección argentina De básquet femenino Estamos aquí en Paradeportes El programa dedicado A todo el deporte adaptado Inclusive y paralímpico Con el equipo completo Con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Con Andrés Pando Mi nombre es Maxi Nobili Y los estaremos acompañando Hasta las 10 de la noche Como todos los martes No Como todos los miércoles Como todos los miércoles De 21 a 22 Se pone nervioso Gerardo Subirana Cuando golpeó la mesa Se le caen todos los pelos Ahí Pero bueno Estamos aquí Estamos Yo tengo menos Yo tengo menos que vos Es verdad Estamos aquí Con todo el deporte Tenemos todavía más información De tenis Así que Nico Carrizo Preparate Para meter tenis Joaquín Preparate con futsal Tenemos también de básquet Joaquín Golbol La camiseta de los murciélagos Pero ahora vamos a hablar Unos minutos Con un amigo de Paradeportes Con Eduardo Rafeto Que es el capitán De la selección argentina De tenis para ciegos Es el presidente también De la selección argentina De tenis para ciegos Está haciendo un trabajo fenomenal Desde siempre Ha venido al piso Hablamos con él Pero del 6 de junio Al 16 No Del 9 Al 16 de junio En España Va a estar La primera copa mundial De tenis para ciegos Y argentino Va a ser el único país sudamericano Con presencia allí Y Eduardo Rafeto Como capitán del equipo Bueno, por supuesto Ya tiene los jugadores Que nos va a decir ahora Quienes van a participar Nos va a contar Qué va a pasar en España Y por supuesto Cómo se juega Al tenis para ciegos Eduardo ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido a Paradeportes Una vez más Aquí Maxi Nobili Con todo el equipo Con Joaquín Finat Nicolás Carrizo Y con Andrés Pando Te saludamos ¿Cómo estás? Hola chicos Hola Maxi ¿Cómo andan? Yo siempre voy al equipo Así es Aquí está el equipo completo también ¿Vos tenés el equipo completo? ¿Para el Mundial de España? Sí, sí Por supuesto Estamos muy muy contentos Es el tercer mundial De tenis para ciegos Y ese es el primer mundial Que podemos participar Llevamos dos jugadores ciegos Una jugadora ciega Y una jugadora con discapacidad visual Bien Estamos muy contentos ¿Quiénes son los jugadores? Vamos a nombrar a los jugadores Dale, cómo no Es Roberto Rivas Ciego total Jorge Plane Ciego total Verónica E. Chegoyen Ciego total Y María Nacano Que es disminuida visual Bien Bueno, ahora bien Decimos tenis para ciegos No todo el mundo conoce el tenis para ciegos Que nos están escuchando Dicen ¿Tenis para ciegos? Están todos locos estos Bueno ¿Cómo se juega el tenis para ciegos? Se juega en una cancha reducida De 12 metros con 10 de ancho Por 6 metros con 10 de ancho El de ancho y largo, perdón Sí Y todas sus líneas perimetrales Están marcadas por una soga De 3 milímetros de espesor Que va a adherir al piso Por medio de una cinta La red está a 90 centímetros del piso Y se juega con raqueta Six Junior Y lo que más llama la atención Es la pelota ¿Con qué pelota se juega? ¿Con qué pelota se juega? Es una pelota un poquito más grande Que la pelota de tenis convencional Pero es de goma espuma Bien En su interior Tiene una pelotita de pibón Y dentro tienen municiones Bien Las famosas municiones de las maracas Que hace ruido Bueno, esto Y eso es lo que es La pelota del 5 para ciegos Bien Así como en el fútbol 5 para ciegos Tiene también el sonido Bueno, aquí tiene Exactamente Porque obviamente son ciegos O disminuidos visuales Y si no hay un ruido de la pelota Difícilmente la pueden ubicar Y en este y de vuelta O sea, está la cancha Saca a un jugador ¿Cuántos piques puede tener la pelota? Por ejemplo Los ciegos totales Tienen tres piques Bien El primer pique Por supuesto Tiene que ser dentro de la cancha Pero el segundo O el tercero Pueden ser fuera de la cancha Bien Y los disminuidos visuales Tienen solamente dos piques Dos piques Bien Ahí sería como el caso Del tenis en silla de ruedas También Exactamente Que tiene dos piques El primero dentro de la cancha Y el segundo puede ser afuera Perfecto Exactamente ¿Dónde? El reglamento es un 98% Igual al reglamento convencional De tenis Bien ¿Sacan de abajo? Pueden sacar de abajo Como de arriba Ajá Que sería cuando uno saca Dice va El que recibe Dice listo Y el sacador Dice juego ¿No? Y arranca Luego Y arranca Y luego Por supuesto Juran solos No se puede coachar Y se puede hacer ningún ruido Porque son molestos los jugadores ¿No? Por el pique Bien Estamos hablando con Eduardo Rafeto Que es presidente De la Asociación Argentina De tenis para ciegos Y capitán De la selección argentina Que va a estar compitiendo En el mundial de Benidorm Benidorm En Alicante En Alicante Eso te iba a preguntar ¿En qué ciudad De España? En Alicante Del 9 al 16 de junio El equipo El único sudamericano Va a ser Argentina ¿Cuántos países compiten En el mundial? Eduardo En estos momentos Hay 14 países Y un total De 84 jugadores Ah, muy bien Y es Te digo que estamos Muy, muy ilusionados Emocionados Porque es la primera oportunidad Que tenemos En cruzar fuerzas Con potencia Bien ¿No es cierto? Y bueno Es un lujo realmente Andrés Pando Te consulta Eduardo, buenas noches ¿Cómo es la competencia A nivel internacional En un mundial? ¿Quiénes son las potencias? ¿Para qué puede estar Argentina? Mira, la potencia En Japón La potencia Hace 40 años Están practicando Este deporte Después Estadísticamente Por los dos mundiales Que yo me puedo guiar Por ahí Vienen México Australia Por el otro Por el otro Es por zonas Por ejemplo Categoría B1 Juegan todos Categoría B1 Caballeros B1 Damas Y Es por zonas La primera Parte Zona de 4 o 5 jugadores De cada país Y luego hay Cuartos Semis Y finales Directamente Y se juega A un set Todos los partidos Y los partidos Semis Final y final Se van a jugar Hasta donde está Ahora visto En dos sets ¿De cuántos puntos? De 6 puntos 6 puntos Con final A punto de oro Bien Estamos hablando Con Eduardo Rafeto Capitán de la Selección Argentina De tenis para ciegos Y presidente también De la Selección Argentina Ha sido el gran impulsor De tenis para ciegos Aquí en el país Joaquín Finate Hace una consulta Sí, queríamos saber ¿Cuántas devoluciones Promedio hay En un punto Digamos Mirá A nivel mundial Yo siempre ahora Ya descomparo A nivel mundial Gracias a Dios ¿No? Muy bien A nivel mundial Están entre 3 a 5 devoluciones Mira y vuelta ¿No? Mira y vuelta La pelotita Siempre estamos hablando De categoría B1 Sí, B1 es ciego total B1 es ciego total Exactamente Los B1 son ciego totales Nosotros estamos En un proverbio De 3 devoluciones Bien Ya marcamos 3 devoluciones Esto lo podemos Chequear Ya en el campeonato Nacional Que hicimos Que hicimos En Viedma Bien Y ahí fue Un promedio Entre 2 y 3 devoluciones Seguras ¿Y los jugadores Llegan a irse A la red Por ejemplo? ¿O es algo Disparatado Pensar en eso? No, mirá Disparatado no Porque está reglamentado O sea Cualquier jugador Ciego puede golear Por supuesto Es muy difícil Y yo hasta el día de hoy No vi ningún jugador Que pueda golear Y también Me pasó en Japón Yo estaba Con mucha expectativa Cuando fui a capacitarme A Japón Segura de los jugadores Digo Golear Y te pongo a seguridad Que ningún golear ¿Qué es? Para que se ubique la gente De mitad de cancha Del juego Para atrás Es el promedio Mitad de cancha Para atrás Bien Dos consultas Finales Una es Aquellas personas ciegas O disminuidas visuales Que estén interesadas En poder practicar El tenis para ciegos ¿Dónde se tienen que comunicar? Directamente Que se comuniquen En nuestro sitio web Que es www.tenisparaciegos.org O-R-G Recordando que están ahí Aparte Todos nuestros canales De comunicación Que son muy falsos Que hay tenis para ciegos Y siempre digo Maxi Que esto es muy importante Que vos siempre Lo retalcas también Que las clases Son totalmente gratuitas En todas las escuelas Que tenemos Bien ¿Y tenés En cuántas ciudades Del país Hay escuelas? Mira En estos momentos Tenemos 6 escuelas Tenemos Bahía Blanca Tenemos La Pampa Río Negro Y tenemos En Capital Tenemos 2 Y últimamente Tenemos La escuela De Pilar Estoy muy confiado Que esa escuela Va a ser punta De la zona Bien, bien Y después Lo último Hubo un gran apoyo En las redes sociales De los tenistas Y ex-tenistas argentinos Entre ellos Por ejemplo Gabriela Sabatini La vimos hoy En las redes sociales Dando el apoyo Hay un apoyo Explícito De los deportistas Para el tenis Para ciegos Sí Estoy Sinceramente Más que el equipo Estoy muy Muy contento Porque tengo 7 años de inversiones 7 años que nos conocen 7 años de trabajo serio Y para mí Hay grandes figuras A nivel Nacional De otros deportes Porque tengo más Todavía Para subir Por ejemplo Una Davi Que es un sueño Para mí Gabriela Que ya nos conoce Realmente Saludos Davi Están muy contentos Y lo principal Como digo yo Están muy contentos Los jugadores Y las jugadoras Eso es lo que yo quiero Que vayan muy motivados De Argentina Muy contentos Que sepan Que la gente los conoce Eduardo Es lo que más me interesa Eduardo Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Por supuesto Como siempre Estaremos En línea Para brindar Ahora Más que nunca La información De lo que ocurra Con el equipo argentino En este Mundial de España Que se va a jugar Del 9 al 16 de junio En Alicante Allí en Benidorm Así Digo bien Benidorm Allí en Alicante En España Así que bueno Primero felicitarte A vos por el gran esfuerzo Que venís haciendo Desde hace muchos años A todo el equipo argentino A Roberto Rivas A Jorge Planes A Verónica Echegoyen Y a María Ester Nakano Así que también A todos ellos Nuestras felicitaciones También Nuestro apoyo Y por supuesto De Paradeportes Va a estar Como siempre Toda la información Del tenis para ciegos Muchísimas gracias Masi Equipo Chicos Los conozco desde siempre Y siempre me dieron el apoyo Y agradecido Una vez más Te mandamos un fuerte abrazo Y te mandamos el video Muchas gracias Un abrazo grande Eduardo Rafeto Presidente De la Asociación Argentina De Tenis para ciegos Y capitán Del equipo argentino La verdad que el esfuerzo De Eduardo Lo conocemos Ha venido a Paradeportes Desde el primer año Haciendo un esfuerzo Increíble Abriendo escuelas En distintos lugares Del país Como bien dijo él Son totalmente gratuitas Y bueno Me parece que Este impulso De poder participar Del mundial Y también Del apoyo De los tenistas Y los extenistas Como Schwarzman Zabaleta Caleri Y bueno Y nada menos Que Sabatini También Vilas Acompañado Y acompaña Es muy importante Y bueno Creo que Es el año Del tenis para ciegos Sí Tenemos más información Y dijimos tenis Y tenemos tenis En silla de ruedas También ¿Qué ha ocurrido Nico Carrizo? Nos quedan cuatro minutos De Paradeportes Radio Bueno Creo que fue la mejor semana No todo el tenis No no La mejor semana De la carrera De Florencia Moreno Sí La cañuelense Que en cuatro partidos Derrotó a cuatro top 15 En octavos A Spantra de Holanda Top 10 A Kruger de Alemania Octava del mundo En semifinales No en semifinales A la japonesa Tanaka Trece del mundo Y la final fue Contra la top 5 Giulia Capocci Italiana Por doble 7-5 En la gran semana Que la cerró En la final Una top 5 del mundo Ahora Florencia Se ubica Como 15 Estaba a 17 Subió dos puestos Por esta semana Pero creo que los resultados Son en base a las rivales ¿No? La verdad que ganar Cuatro partidos No es que ganaste A cuatro distintas Hay que ganar cuatro partidos No es casualidad No, no Y además la exposición Que tuvo Fue un torneo de ITF2 Donde también Compitieron los mejores De la zona de Francia De hecho Los campeones Una de las fotos Fue Florencia Moreno Junto a Nicolás Peiffer Que es el francés Que ganó un montón De Gran Slam Entonces compartió Con los mejores Esa semana Y esa premiación Al resultado que tuvo En el tenis Es muy difícil Ganarle A los que están Arriba tuyo Pasa en el convencional Cualquier jugador Que es top 15 Que le gane A cuatro Top 10 No ocurre habitualmente Es un deporte más lógico Ahora está 15 Sacó un número 17 Le gane a cuatro Top 15 No es común en el tenis Y también marca Más allá de que está 15 Y no está octava Que bueno Recordemos que en los Gran Slam de tenis Participan los primeros Ocho nada más Bueno Es una forma de decir Todavía no estoy Me falta sumar puntos Pero puedo estar Y participar En un torneo de Gran Slam Top 10 Top 8 Top 13 Y top 5 Los cuatro regales que gano Tremendo Florencia Moreno Tenista argentina De cañuelas Así que tremenda la semana Y bueno Por supuesto va a estar En el Lima 2019 Es una candidataza Para 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 la medalla Me sorrío Porque le iba a hacer la pregunta Que no está coacheada A Nicolás de T Siempre le hago una A ver La número uno ¿Quién es? ¿Sabés? Es una holandesa también Es un aprecio raro Sigue todavía la holandesa Sí, sí, sí Van de Grud Algo así Pero es holandesa Van de Brulle Y te hago otra ¿Cuándo es Roland Garros? La semana que viene, ¿no? No, la otra ¿La otra? Va bonito Claro El fin de la otra Las preguntas perversas De Joaquín Ahora Los argentinos siguen en Francia Antes de Roland Garros Antes de ir a París Gustavo Fernández Están en Amiens Gustavo ya está en semifinal Es un cuadro cortito Pero es un ITF1 Así que ahí están los mejores Cunhieda Preparándose para Roland Garros Ahí están Florencia Moreno Ledesma Ezequiel Casco Gustavo obviamente Y Nicol Ders Bien, perfecto Joaquín Vos tenías futsal Para personas con síndrome de Down Está la selección Ya están La selección argentina de futsal Para personas con síndrome de Down Muchos juveniles Ya están en Brasil Porque mañana debutan Y debutan también contra Brasil Un fixture complicado Le tocó al equipo de Juan Manuel Velarde Le tocó Brasil Portugal Que son campeones y subcampeones Del mundo Y Perú Que Perú también tiene lo suyo En el grupo B está en Italia Chile y México Argentina debuta mañana Jueves 30 de mayo Contra Brasil Y después juega contra Portugal Y contra Perú Nos mandaron hoy varios videos Que van a estar en las redes sociales De los chicos cantando en el micro Cantando por Argentina Varias arengas Así que eso lo vamos a poder disfrutar En nuestras redes sociales Perfecto ¿Tenemos mensajes? Sí Para el cierre de Paradeportes El gran amigo de Paradeportes Charly Quinteros Que de paso nos informa Jueves, viernes y sábado Tenemos en Mar del Plata Una nueva fecha De la liga marplatense de Bochia En el Polideportivo de Las Malvinas Ahí donde se jugó el año pasado Los Evita De 9.30.15 Bueno, ya le comprometemos con las fotos Que nos manden las fotos, la info también Por supuesto Con toda la información Nos quedó Golbol ¿Quién tiene Golbol? ¿Vos tenés Golbol? ¿Te liquide, no? Bueno, no Tengo Golbol Tenco Porque se sortió El Mundial Los Juegos Mundiales Sí, que se va a hacer en Estados Unidos Los Juegos Mundiales Argentina va a estar en el Grupo A Con Lituania Suecia Turquía Canadá República Checa Y Grecia Esto arranca el 2 de junio Y termina el 9 Argentina Tiene como objetivo Terminar entre los 10 primeros Son 15 equipos El año pasado en el Mundial Terminó 13 Quieren subir 3 escalones Bien, perfecto Bueno, ya nos estamos despidiendo Aquí de Paradeportes Una hora muy intensa Con 3 entrevistas Mucha información Tenis, futsal, básquet Atletismo, natación, golbol Y lo que queda afuera, ¿no? Lo que queda afuera Recordamos la camiseta De los Murciélagos Para aquellos que quieran tenerla La semana que viene Hacemos el sorteo Tienen que entrar al Instagram De Paradeportes Que es Paradeportes Dejan Ponen me gusta Arroban a 3 personas Y ya participan Directamente del sorteo De la camiseta de los Murciélagos Firmada por todos los jugadores Recordamos los Murciélagos El sábado se van a San Pablo A jugar la Copa América Saludamos de nuevo A Carlos Lugano Aquí a todo el equipo periodístico Con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Andrés Pando Mi nombre es Maxi Nobili También agradecer a Gerardo Subirana Y a toda la gente aquí De Ecomedios La semana que viene A las 21 Nos volvemos a encontrar Como todos los miércoles Como todas las semanas Aquí El miércoles de 21 a 22 Por Ecomedios AM1220 También a través de la fanpage De Paradeportes Y por Ecomedios.com Nos encontraremos con Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino El programa del deporte adaptado